¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Made in Charlie. El día de hoy quiero mostrarte, como viste en el título, quiero mostrarte cómo puedes entrar al modo de programación para que corran las funciones de lavado y de centrifugado de una lavadora que viene siendo Mave Aqua Cyber, de la que le nombran Kraken, de las que ya traen un actuador en la parte inferior. Hoy te quiero mostrar, pero además de eso, te quiero mostrar cómo lo puedes tú reparar si te está dando problemas antes de conseguir lo nuevo. En un video anterior yo te mostré cómo puedes tú darle primero una revisión. El día de hoy le vamos a hacer ya una reparación porque la falla es intermitente, vamos a llamarlo así, porque en ocasiones me comentan que trabaja, en ocasiones me comentan que no hace su función y pues lo vamos a ver de una manera explicada en la mesa de trabajo qué es lo que tú debes de reemplazar. Y bien amigos, como siempre la invitación, si tú eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas, a que nos dejes un like y que compartas en tus redes sociales para que más gente se beneficie con toda esta información que además es gratuita. Recuerda que en este canal, en la lista de reproducciones, tenemos lo que es el curso de refrigeración desde cero, lavadoras, microondas y aire acondicionado inverter, que son cursos básicos que te van a servir para iniciar en este mundo de las reparaciones. Pues sin más amigos, vamos a dar paso a este video, entramos primero en el modo diagnóstico para que veas cómo se hace y después, posteriormente, quitamos la pieza y nos vamos a la reparación. Bienvenidos. Muy bien amigos, este es el equipo que te comentaba, que nos da falla, que a veces trabaja, a veces no. Vamos a empezar por el modo de programación. ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, el dial lo vamos a bajar hasta lo que viene siendo autolimpieza. Si esto fuera un reloj imaginario, serían las 6 de la tarde aproximadamente, en donde pondríamos el dial. Ahora vas a tener que presionar estos dos botones al mismo tiempo. Yo lo estoy haciendo con una mano. Lo presionamos al mismo tiempo y debe de sonar una cancioncita diferente. Ahí está. Si en tu caso, si la tienes conectada y notas que la lavadora empieza a meter agua, es porque en este punto, te explico, en el de las 6 de la tarde o donde está autolimpieza, es porque esa función corresponde a lo que viene siendo el número 8. Y el número 8, si hablamos de números o de programaciones, el número 8 corresponde a una prueba o calibración de presostato. Entonces, lo que la máquina hace es que empieza a meter primero agua. Si en tu caso te empezara a meter agua. Si no lo hace, bueno, pues vámonos a lo que viene siendo apagado nuevamente. Y vamos a hacer cualquiera de las dos pruebas. Damos una vez Start aquí o Inicio. Se te debe de encender el LED. Y bueno, lo que te quiero comentar, es un poquito extenso el tema de la programación. Te voy a decir que a cada LED corresponde una numeración así rápidamente. Este sería el 1, este es el 2. El de enjuagar sería el 4. Y este sería 8. Así que ahorita estamos en la función número 1. Si yo lo paso aquí, se va al 2. Fíjate. Si yo lo paso aquí, se va al 3. Porque 2 más 1 son 3. Luego aquí este corresponde a un 4 directo. Y la función que yo busco es la número 5. Que sería el 4 más el 1 son 5. Y está en los botones de enjuagar. Y en el modo de Inicio. El modo número 5, o en esta función de enjuagar e Inicio, corresponde a lo que viene siendo el centrifugado. Así que vamos a darle Start nuevamente o Inicio. Se oye que se activa el seguro de tapa, pero corrobora y verifica que haya entrado a la función. ¿Cómo lo vas a hacer? Mueves el dial y fíjate cómo brincan los LEDs. Cuando yo muevo el dial. Eso quiere decir que no entró a la función. Ahí síguela dejando donde correspondía en el número 5. Y vuélvele a presionar la función. Ahí está. Y si te das cuenta, no volvió a entrar. Vamos a hacerlo nuevamente un poco más apretadito. Ahí está, mira. Qué bueno que lo viste que no entró. Ahí está. Ahora sí ya no se mueve. Esto quiere decir que en un momento tiene que empezar a hacer su función de centrifugado. Bien, y como puedes ver, pues no está haciendo nada. Absolutamente nada. Hizo un pequeño intento que medio se oyó algo. Como que hacía un intento. Porque estas lavadoras antes de pasar a exprimir o centrifugar hacen unos pequeños movimientos. Pero en este caso no lo hizo tampoco. Lo que yo te quiero comentar es que ya no tendría caso entrar a la función de lo que viene siendo el tallado. Porque tu problema va a ser el mismo. Pero bueno, mira. Nos salimos dándole estar aquí. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nuevamente los LED nos permiten avanzar. Si avanzamos, esta sería la función 6, la 7, la 8, que es aquí. En medio o a las 6 de la tarde, como te dije hace rato. Y el 9 correspondería a lo que viene siendo tallado. Tendrías que hacer lo mismo, presionar y corroborar que haya entrado a función. Ahora sí entró, mira. Inmediatamente entró. Es más, vamos a dejarla que haga un poquito sus movimientos. Quizás sea todo lo que haga. Bueno, pues no hizo nada. Así que vamos a salirnos del modo de función. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Contando de dónde te quedaste el 9. Este sería el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, que corresponde donde dice jeans. Le damos Start, Inicio. Y ahí se oye la musiquita. Se botó el seguro de tapa. Y la lavadora vuelve a su modo de lavado normal, ¿verdad? O tallado. Amigos, pues ahora sí vamos a pasar a la reparación. Espero que te haya servido esta parte. Hasta aquí, déjanos un like en este video si te ha gustado la información. Y pasamos a la conclusión del video, que nada más es haciendo una reparación sencilla que te puede funcionar. Bien, una vez recostada, tienes que quitar este conector, desconectarlo. Verifica, como te dije en el video anterior, que no estén trozados tus cables, que no esté quemada la terminal. Bien, ahora lo que tienes que hacer, lo que vas a necesitar es conseguir el micro switch. Que ahorita te voy a enseñar cómo lo quitas y dónde lo debes de conseguir en una electrónica. Pasta para soldar, estaño, un cautín que ya tengo aquí calentándose. Y, pues lo que viene siendo la grasa, que nos ayuda para que se viera mejor la soldadura en caso de que no se quiera adherir. Bien, amigo, una vez desmontado, la manera que lo puedes desarmar es la siguiente. Aquí trae un pequeño corte, un plástico levantado. Y el corte más bien es de este lado. Este plástico lo tenemos que bajar y lo empujamos hacia aquel lado. Hacia tu izquierda. Y este resorte, observa cómo va para que lo vuelvas a colocar de la misma manera. Obsérvalo para que si se te llega a zafar, no tengas problema de rearmarlo. Este solamente lo puedes impulsar con el dedo. Y ya salió la pieza. Ten cuidado porque este, al soltarse, quiere salir volando. Y esa es la manera en que vas a quitar la pieza. El rearmado vendría siendo lo mismo. Y este es el micro switch que nos está dando problemas. Así que vamos a reemplazarlo, como yo te comentaba. Bueno, mira, algo que tienes que conocer para que continuemos con el video. Es que si observas, este micro switch original trae una, dos y tres patas. El reemplazo también trae tres patas. Una, dos y tres patas. Si te observas otra cosa, las conexiones que están utilizándose son las de los extremos. Si tú midieras con tu multímetro estos extremos, como te enseñé en el video anterior que te invito a ver. Inmediatamente cuando lo pongas te va a marcar continuidad. Y cuando lo presiones, se debe de cortar la continuidad. Pero si tú conectaras esta punta con esta punta, lo que va a suceder es que no va a sonar. Y va a sonar solamente cuando tú lo presiones. Conéctalo igual, igual como viene. Vamos a utilizar nuestro cautín. Vamos a calentar un poco la punta. La desconectamos, las dejamos como vienen. De esa forma. Y la forma de sacarlo, pues no necesitas gran cosa. Si quieres puedes hacerlo con un desarmador. Pero puedes presionar uno de un lado primero. Estas patitas que trae aquí. Son unos pequeños ganchitos. Y luego presionas la segunda, que sería la de este lado. Y ya lo sacamos. Es como lo vamos a montar nuevamente. Primero lo instalamos. Verificamos que haga clic. Que las dos patas se agarren. Y pues volvemos a proceder a hacer lo mismo. Únicamente le damos un puntito de soldadura. Ahí están soldadas las dos puntas, amigos. Y aunque no lo creas, este es tu problema. Ahorita te lo voy a comprobar. Vamos a rearmar. Y verificamos que tenga un buen palanqueo. Bien, amigos, pues la instalación es la misma. Solamente poner sus dos tornillos. La patita que va aquí, que quede bien colocada. Observa que este quede dentro de lo que viene siendo el espacio, la patita. Y pues es todo. No olvides conectar. Y vamos a probar. Vamos a probar si nos quedó funcionando. Bueno, amigos, volviendo como al inicio. Hacemos el modo de programación. Con los botones de... Con los leds de enjuagar. Inicio que queden combinados. Es el número cinco. Aquí está en sábanas, que viene siendo la función número cinco de exprimir. Y pues vamos a presionar. Se oye el seguro de tapa, cómo se activó. Verificamos que el dial no se mueva. Se está moviendo, entonces no entró en función. Volvemos a presionar. Y ahora sí entró en función. Vamos a esperar. A ver qué hace esta lavadora. Ahí está haciendo su modo de calibración. Parece que nos resultó la reparación. Vamos a esperar. Solo va a girar un pequeño tiempo. No se queda trabajando todo el tiempo. Igual en el tallado solo hace un giro hacia un lado. Un giro hacia otro. Y con eso será suficiente. Te indica que está trabajando. Son un poco tardadas. Ahí el actuador se oyó que hizo el cambio. Ahí se oye el embragado. Nuevamente. Y pues esperemos que gire. Y ahí está amigos. Lo que noto es que suena muy fuerte a los baleros. Oigan. Vamos a detenerla. Bien amigos. Pues ya la detuve porque era muy fuerte el ruido. Esta lavadora sigue teniendo problemas. Ahora es la transmisión. No nos habíamos percatado porque la lavadora no exprimía ni tallaba. Por eso es que no percatamos ese zumbido. Pero el cliente lo tienen entendido. Así que pues amigos. Estamos que ya nos funcionó la reparación que yo te quería mostrar. Vamos a hablar con nuestro cliente. Si ahora la función ves que el dial lo avanzas y no avanzan los LEDs. Ahora es a la inversa. Vuelvele a presionar porque la función quiere decir que todavía no se ha salido. Fíjate ahí sería la 6, la 7, la 8, la 9. Voy a pausar el video y te voy a dejar que veas que ya está tallando. Bueno lo he puesto en la función de lavado. Vamos a verlo rápidamente. Le damos play. Verificamos. No entró. Nuevamente. Ahí entró. Vamos a ver. Gira a un lado. Y gira al otro. Y eso es todo lo que tiene que hacer tu lavadora. Solo un giro hacia un lado, solo hacia el otro y nada más. Amigos pues espero que te haya gustado el video. Si te gustó recuerda dejarnos un poderoso like. Y compartir en tus redes sociales para que más gente se beneficie de toda esta información que además es de una manera gratuita. Dios mediante. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos. Dedito arriba. No. 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 Gracias.